Y eso se baila sobre el ascenso de la mañana La gaita número 1 El Cómo Loco El Cómo Loco Y dice la mañana Oye, oye El Cómo Loco Juan Rodríguez El Cómo Loco El Cómo Loco El Cómo Loco Y que sea el Cómo Loco Sabosa Cumbia La gaita número 1 El Cómo Loco El Cómo Loco El Cómo Loco Mis Compagnes Juan Rodríguez Sabosa Oye, oye Le parte del lugo Para los de los amos Sueldo Sofía Para las casillas Ahora mi mañito la chica van a ver si se voló de hecho nula van a ver si se ve y no se ve cuando vamos a ver el dejo chico de la nueva era Santa Fe pues se ve todo a la nueva era con siete horas el dejo ahora ahora la baja que la casa vieja suele ser atras ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!